Hola, bienvenidos una vez más. Estoy seguro que hoy será un día histórico. Acaba de suceder uno de los acontecimientos, quizá uno de los más importantes del 2022 para Dragon Ball. Ahora mismo las palabras Bardock y Dragon Ball Super son tendencia en todo Twitter, alcanzando ya miles de tweets. Y te sorprenderá saber el por qué. Como seguramente estés ya imaginando, se trata de la versión no animada de Dragon Ball Super correspondiente a la saga de Granola. No puedo publicar los spoilers, de hecho, como habrás evidenciado en el canal, no comparto las imágenes del manga antes de la fecha de estreno, así que me espero hasta el día 20 de cada mes, o bueno, 18 en esta ocasión, ya que sería saldrá el manga número 82. Para así hacer un análisis del capítulo completo. Así que en este video, me limito a solo contarte un breve resumen de lo que se ha revelado hasta el momento, y de lo que está sucediendo. Previamente te compartí los borradores oficiales del capítulo 82 del manga, el cual nos revelaba el título oficial Bardock vs. Gas, por obvias razones. El protagonista en este capítulo, además de Goku, tendría que ser su propio padre, y en efecto, así lo es. Volvemos al flashback de hace 40 años en el pasado, donde Bardock continúa enfrentándose a Gas. En capítulos anteriores supimos que Bardock derrotó al Hita eventualmente, Y esta vez, nos muestran una parte más de cómo fue el desarrollo de esta tan titánica batalla, y cómo fue que el Saiyajin habría logrado humillar a su contrincante. Sin embargo, lo más épico de este capítulo, o bueno, de lo que se ha revelado hasta el momento, es que habría una viñeta donde Goku recuerda a sus padres Bardock y Jin. La escena es completamente idéntica a la que vimos en la película de Dragon Ball Super Broly y en Dragon Ball Minus. Cuando Jin y Bardock se despiden de su pequeño hijo Kakaroto. La única diferencia, obviamente, es que ahora esta viñeta está hecha por la mano de Toyotaro. Definitivamente, esta saga de Granola romperá el internet dos veces cuando la animen. Simplemente, ha sido una joya de saga. Cuéntame, ¿qué saga te parece mejor hasta ahora, la de Moro o la de Granola? Bueno, continuando con el tema, en las viñetas, Goku recordaría a sus padres Bardock y Jin. En esas mismas, Bardock le repite la frase de que deberé sobrevivir cueste lo que le cueste. Lo mismo que mencionó en Dragon Ball Super Broly. Es así que lo que hemos estado esperando por fin ha llegado. Tal vez no sea un reencuentro como tal, pero el hecho de que Goku reconozca o recuerde a sus padres, pues estoy más que satisfecho. Parece que con los próximos capítulos subirá la calidad de la trama. Solo espero que no usen ese recuerdo de Goku como excusa para darle un power up. Pero hasta el momento todo está pintando bastante bien. Recordemos también que ya nos encontramos en la recta final de la saga de Granola. Ya le quedarán aproximadamente dos, tres capítulos o quién sabe, a lo mucho quizá cuatro. Y vaya que recordar a Bardock por parte de Goku ha sido un punto muy muy bueno. Los spoilers concluyen aquí, no hay nada más. Pero sí hay mucho por analizar. Hace algunos meses teorizamos justamente esta posibilidad de que Goku recordase a sus padres probablemente y esto acaba de acontecer oficialmente. Pero lo más increíble es que esto también abre un sinfín de posibilidades más. Que Goku los recuerde por fin puede ser un buen punto para que haya algún reencuentro en algún futuro lejano. No sé, algo se le ocurrirá a Toyotaro. No necesariamente tiene que ser un encuentro físico, ¿me entiendes? Asimismo, también seguramente una de las preguntas más comunes de muchos a raíz de estas filtraciones es que Goku al recordar a sus padres tiene que ver tal vez con el golpe que se dio en la cabeza cuando fue niño y perdió todos los recuerdos, incluyendo los de su padre y por ende algunos ya están teorizando de que ahora Goku se volvería malo como naturaleza de los Saiyajins. Pero no es así, nada de eso pasará amigo porque al golpearse la cabeza tenía solo sus instintos de supervivencia Saiyajin. Actualmente, Goku es alguien que ya ha vivido 40 años siendo Goku mismo entonces no le afectaría esos recuerdos como para volverse literalmente malo. Además, no necesariamente Goku era malo cuando fue niño esa es una idea muy errada que tienen algunos hasta el momento los Saiyajins no eran originalmente malos no lo eran por instinto propio sino más bien por crianza o por la sociedad misma al igual que en el mundo real en el que vivimos todos la sociedad corrompe a algunos y ya que estamos hablando de Goku y Bardock pues hace poco también se acaba de revelar la nueva portada del volumen 18 del manga de Dragon Ball Super está impresionante miren nada más que calidad Toyotaro se lució completamente en la portada podemos evidenciar a Bardock como protagonista y de fondo a Granola y a su mamá hace 40 años atrás así mismo nos acercamos al día oficial de los Saiyajins y se ha revelado una ilustración o fondo de pantalla de Majin Vegeta realizada por Toyotaro para el juego de Dragon Ball Z Dokkan Battle como parte de la próxima celebración del día Saiyajin está impresionante por otra parte parece que Goku sigue peleando en las cercanías de donde se encuentra Yako y la patrulla galáctica teletransportándose en esos alrededores lo que puede evidenciar entonces que quizá Goku no se encuentre con Broly para pedir ayuda o que se teletransporte a la nave de Freezer como muchos estaban teorizando todo parece indicar que de momento Goku sigue ganando algo de tiempo peleando contra Gas pero en la cercanía de donde estaba este capítulo se está centrando más al final en Bardock y su conexión con Goku en un video anterior teorizamos que podía acontecer quizá un ataque combinado de Goku y Bardock para derrotar a Gas ¿cómo sería esto posible? te cuento que Toyotaro el año pasado a través de la página oficial de Dragon Ball había dibujado curiosamente una imagen e ilustración que nos mostraba a padre e hijo haciendo un Kamehameha bueno en realidad Bardock estaba ayudando a Kakaroto en la cual según comentaba el mangaka se trataba de una cooperación entre ambos para derrotar al emperador del mal según Toyotaro se trataba de un ¿qué pasaría si justo en el momento que Goku da el golpe final contra Freezer? Bardock apareciese detrás suyo para formar la pose final del ataque en contra de Freezer puede que al final esta hazaña termine siendo real en la saga de Granola ¿qué opinas? quizá vamos a ver el posible el regreso de Bardock en forma de alma para ayudar a Goku a dar el golpe definitivo esta teoría suena bastante descabellada seguro que sí pero piénsalo no sería la primera vez que sucede algo así la saga de Cell vendría a ser el ejemplo más claro en la cual Goku ayudó a Gohan a ser un poderoso Kamehameha con lo cual finalmente terminaron derrotando a Cell y esto es completamente canon no me extrañaría entonces que a Toyotaro se le ocurra hacer algo similar ahora para darle un final excelente a la saga de Granola referenciando así el Kamehameha padre e hijo y a la vez la muerte de Gas que sería prácticamente idéntica a la de Cell y bueno hasta aquí con las novedades del día de hoy de Dragon Ball como siempre gracias por ver este video y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!